¡Un recorrido! ¡Cantina de la Chichi! Amaga a atacar, Yulisa Díaz Cancelco espera ahora para contraatacar. Se mantiene la diferencia, amplia en favor de la peruana, último minuto de este segundo asalto. Últimos segundos, amplia ventaja, la mantiene con 7 puntos de diferencia. Yulisa Díaz Cancelco la veían en pantalla sobre la ecuatoriana. Díaz Mazalazar, final.